Hola gente de YouTube, yo soy Zeus y bienvenidos de vuelta a Drácula LoveKills Vamos a seguir dándole este juego hasta terminarlo porque no creo que falte mucho Ya tenemos tres medallones y seguimos buscando ¿Qué hacer? ¿Que hay algo? Por ahí hay que lavarlas, me imagino ¡Fuerza! La abrimos Tenemos otra pieza sucia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta una solamente Tal vez del quinesis No ¿Qué hicimos ambiga? Vamos a ver ¿Dónde hay más cosas que hacer? Aquí hay cosas que hacer Acabamos de pasar a una nueva sección del juego así que Ya no están las otras partes del mapa Como pueden ver Vamos a ir aquí Mi botella de solvente Ah-ha No hay nada No encuentro nada que hacer aquí Es que aquí las cosas son muy difíciles de ver Sigue siendo aquí Tal vez haya algo escondido que no veo Pero luego Si nos faltan tres y aquí están Pero el problema es Que no tengo la última Me falta una pieza de esa ¿Dónde estará? A ver Y aquí ¡Oh! ¡Oh! Ya nada más Y ya con esto me imagino Lo usamos ahí No lo puedo alcanzar Entonces vamos a la quinesis Listo Y la quinesis tres veces Las lavamos A ver qué hay Listo Las tres piezas Y ahora Ponerlas aquí Oh Tirarlas Ah-ha Ah-ha Y así Es un gallo o algo así Y de nuevo el camión del gas ¿Por qué no? Mmm Ahí 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 Primero Ajá Ajá No Las que están en la eternidad No se pueden mover Ah-ha Es así 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 entonces Ahí Así Así No ehh 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 hmmm y 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 voy a saltarlo sí 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 voy a saltar lo sé lo sé lo sé lo sé fue una cabardía pero estaba muy difícil de veras que hacen mucho trabajo ¿Y por qué? y la mejor solución es esconder su cara su cara se puede llamarlo su cara se parece que se fue llorado llorado? ¿Por qué no? decir que soy un lorado como tú llorado buena idea llorado 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 tu llorado 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 que cosas okey ahora sí me siento mal lo terminé sí, lo sé no me gusta pero vamos a viajar a luisiana aparentemente y aquí estamos Es un lugar agradable para vivir Y estarás sorprendido Cuántos vampiros Vivieron aquí Doctor Yo supongo El lugar de la caja Es ideal para ir con las víctimas ¿No? El charlatán Es más inteligente que se ve Sí, Igor Prometo que en el próximo momento Es un mejor esfuerzo Pero esto fue difícil Sí, ahorita los vampiros no podían cruzar el agua Pero bueno, vamos a ver qué hay ¿Qué es lo que me haces? No Fuerza No Chillo Barriles Con fuerza Sí Otro ángel Diel de sangre Perfecto, porque no estamos quedando Y hay mucho que no Que no conseguimos una víctima Chillo, tal vez Matemos al cuadrero No Chillo, tal vez No Pero bueno gente Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Este capítulo fue algo decepcionante Lo sé, lo sé Pero Ya llegamos a la visión Avanzamos un poquito Y bueno, yo fui Zeus Esto fue Drácula Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Ya saben, si nos gustó Denle like Suscríbanse No, a este no le den like No, no le den like Nos vemos en la próxima Adiós Adiós